Una buena respuesta por parte de los dueños de vehículos en los primeros dos días desde que entró en vigencia. La posibilidad de condonar la deuda por marchamos atrasados. Puntualmente, en el caso de Pérez Celedón, nuestra sede nos reporta 250 pagos por una suma cercana a los 25 millones de colones. Hacemos un llamado no solamente a los propietarios de vehículos que habitan cerca de la zona de Pérez Celedón, sino a nivel país, para que puedan apersonarse tan pronto como les sea posible y pagar el derecho de circulación. La condonación aplica para todas las personas que tengan al menos dos periodos atrasados y tiene como única condición el pago del Marchamo 2022. De nuevo, hacemos un llamado a todos nuestros clientes que se encuentran en condición de morosidad para que aprovechen durante el plazo que establece la ley 10.119, que vence el próximo 20 de abril, para que puedan ponerse al día pagando solamente el periodo 2022 en cualquiera de las 369 cajas que de momento tenemos habilitadas. ¿Qué pasa con los conductores que no tienen al día en este momento la revisión técnica vehicular? No debemos obviar que se están admitiendo los pagos sin RITEV, con la condición de que no se entrega la documentación, sino hasta que tenga el RITEV positivo. Desde ahora y por tres meses más, los propietarios de vehículos tienen esta oportunidad de ponerse al día. Hasta el momento los datos nos muestran que los que más han pagado son los propietarios de vehículos particulares seguidos de las motocicletas. Ya después hay de otras clases vehiculares, pero los más importantes son vehículos particulares y motocicletas. El periodo termina el 20 de abril. El periodo termina el 20 de abril.